... Anoche comenzó la feria de Alaurín el Grande con la cabalgata de gigantes y cabezudos... ...y la elección de María Bonilla y Sergio Aragón como reina y míster de las fiestas respectivamente... ...hoy ha sido el turno de los mayores con el almuerzo... ...recuerden que pueden seguir la feria a través de la radio televisión de Alaurín el Grande. Ya se ha presentado la carrera Alaurín a la luz de la luna de un sí por la vida para toda la provincia de Málaga. Fue ayer en un acto celebrado en Diputación, entidad que este año organiza la actividad... ...en la que colabora el Ayuntamiento de la localidad. Un total de ocho alumnas de los dos institutos de la localidad participaron ayer en la final del concurso de karaoke Intercentros... ...un concurso organizado por las áreas de música de los centros que ha cumplido su tercera edición... ...con un alto nivel en las interpretaciones. Y volvemos a la feria porque estas fiestas han llegado también a los más pequeños de la Guardería Municipal. Han aprendido, divirtiéndose mucho, en qué consiste esta celebración del mes de mayo de su localidad. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 24 de mayo. Ya lo han visto, la Feria de Alaurín El Grande 2018 ya ha dado comienzo. Lo hizo ayer con la gran cabalgata de gigantes y cabezudos, el encendido del alumbrado, así como la apertura de la caseta municipal. Igualmente tuvo lugar la gala de elección de la reina, míster y corte de honor de la feria, en la que se coronó a María Bonilla y Sergio Aragón como guapos oficiales de las fiestas. Con el encendido del alumbrado artístico se inauguró anoche la Feria de Alaurín El Grande 2018, una fiesta de gran importancia en la provincia de Málaga y que cada año reúne a miles de personas. La jornada comenzó con la gran cabalgata de gigantes y cabezudos que, como siempre, incluía a algunos de los personajes favoritos de los niños con los que pudieron bailar y disfrutar. Todos desfilaron desde el camino de Coín hasta el recinto ferial. La interacción de los gigantes con los espectadores volvió a provocar muchas sonrisas entre los pequeños. Pues está muy chula, me ha encantado todo. A mí me encantó, está súper chulo. Como es la primera vez que lo veo, es como que sorprendente. He visto a un castillo de la bella y la bestia y los personajes y una orquesta de música. ¿A qué es el que está haciendo por aquí? Viendo la cabalgata. Bueno, te están animando a bailar, ¿no? Sí. ¿A bailar mucho en esta feria? Sí. Un colorido desfile por el que pasaron enormes y sorprendentes personajes. El loro, este y uno que hay delante. Pues los muñecos y los bailes que hacen. Y donde las ganas de disfrutar ya de esta cabalgata y de las atracciones de feria que vendrían después eran más que evidentes. Yo deseaba mucho de los cabezudos y montarme en los carricos. ¿Y tú qué vas a hacer en la feria? Yo, montarme en los toros, en la cárcel, si puedo en el barco vikingo, en todo. Estos personajes estuvieron acompañados durante todo el recorrido por la Asociación Musical Manuel Amador, la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Veracruz y la Banda de Música de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en un desfile que cerraba este tren serigrafiado con motivos de la feria. La llegada al recinto ferial fue uno de los momentos más esperados. Eran muchas las familias que esperaban que se diera el pistoletazo de salida a las fiestas, momento del encendido del alumbrado artístico, en el que la alcaldesa Toñi Ledesma estuvo acompañada por un grupo de usuarios del centro Zahala. Los fuegos artificiales fueron el mejor anticipo de la primera velada de feria en el Real. Tras la inauguración y el paseo de las autoridades, a laurinos y visitantes se dieron una vuelta por las distintas atracciones. La primera jornada de feria continuó en una caseta municipal llena de un público entregado, donde tuvo lugar la elección de la reina y míster de la feria 2018. La cantante Natalia, de la primera edición de Operación Triunfo, amenizó la gala de elección de reina y míster de la feria de mayo, con una selección de su repertorio, que incluyó temas actuales y algunos de los más reconocidos por el público. La cantante se mostró agradecida al público a laurino y contenta al terminar su actuación. Me he sentido genial, el público me ha arropado muchísimo y cuando estás cantando y tienes un público entregado, al final todo sale rodado, ¿no? Y eso se siente y cuando se siente, pues lo das todo. Bueno, un besito muy grande a toda mi gente de Laurín, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Espero poder repetir porque ha sido un público maravilloso. Un besito muy grande. ¡Os quiero! Un escenario que compartieron los candidatos durante sus desfiles, el primero de presentación. El segundo en el que desfilaron ellas en traje de noche y ellos con ropa casual. Y finalmente un desfile conjunto, con ellas vestidas de flamenco y ellos de traje. El desparpajo, la simpatía y la belleza de estos jóvenes resaltaron la espectacular puesta en escena que finalizó con el momento más esperado, la decisión del jurado, formado por asociaciones y colectivos de la localidad. María Bonilla, de 20 años, y Sergio Aragón, de 24 años, se coronaron como los guapos oficiales de las fiestas. Pues muy contenta, a la vez que nerviosa, todavía tengo la emoción encima, pero muy bien, muy bien. Pues me presenté con el objetivo de pasar una feria diferente y hacer amigos nuevos, que la verdad nunca me había juntado con ellos. Y cuando nombró mi nombre, pues que no me lo creía, sinceramente. Pues me siento orgulloso, la verdad, y me siento muy bien y muy contento. No lo esperaba para nada. Me presenté una tarde en los bares, animado por mis amigos, porque yo la verdad que no tengo confianza en mí para esto. Y la verdad que de fila a desfile me he visto más confiado como para este puesto. La alcaldesa Toñi Ledesma hacía un balance muy positivo de este arranque de la Feria de Mayo al finalizar este acto. Bueno, pues un balance muy positivo, muchísimo público aquí en la caseta, en la elección de la reina y el míster de la Feria 2018. Y después, bueno, el recinto ferial también a tope. Hoy, el Día del Niño, pues bueno, son muchas las familias y los más pequeños que han aprovechado para visitar la fiesta. Aunque, bueno, se hayan ido prontito porque mañana hay colegios. Pero, bueno, creo que es una noche magnífica. Hemos disfrutado de actuaciones, hemos disfrutado de seis chicos y seis chicas, todos guapísimos, que hemos podido verlos pasear por el escenario con distintos trajes, todos muy contentos, ilusionados. Y creo que ese es el objetivo de esta noche, de este acto que se celebra de elección de la reina y del míster. Y ahora, pues a partir de ahora, pues que disfruten la feria, que creo que son los más importantes. De esta manera quedó inaugurada la Feria de Alaurín el Grande 2018, la primera jornada de una semana inolvidable para los nuevos reina y míster y, en general, para todos los alaurinos y visitantes. Y ya hoy la feria ha continuado con el tradicional almuerzo de mayores en la caseta municipal, una de las actividades más multitudinarias y entrañables de las fiestas, en la que también se ha celebrado la elección de la reina y damas mayores. Quique este año ha contado además con la actuación del cantante de Copla Vicente del Pino. Una de las citas más importantes de la Feria de Mayo es sin duda el almuerzo de mayores, al que cada año invita el ayuntamiento y que este año se ha preparado para 2.000 personas. Un multitudinario evento que se ha celebrado hoy en la caseta municipal. Es el día más importante de la feria, ya que se rinde homenaje a este sector de la población que con tanta alegría lo agradece. Muy bien, de caseta en caseta y, bueno, divertirse, que es una semana. Mi pueblo, mi gente, mi feria, mi ayuntamiento y me encanta todo. Con sus mejores galas se han presentado en esta cita, que es ineludible para ellos, ya que el ambiente es inmejorable. El almuerzo ha comenzado con la bienvenida por parte de la alcaldesa Toñi Ledesma, que ha deseado una feliz feria a todos. Una comida servida por los operarios municipales, que se esmeraban para que todos los mayores estuvieran debidamente servidos y lo pasaran en grande. ¡Oh, es maravilla! Maravilla, todos los años es maravilla esto. ¿Ha pasado un ratito bueno? Ha pasado un ratito bueno porque la verdad los mayores, que tanto nos mandamos, merecemos esto. Ya que antes, por gracia, no lo pedimos vivir, hoy le damos gracias a todas estas personas que están con nosotros, con los mayores. Me gusta porque se pasa muy bien. Es un encanto ver a tanta gente reunida, sobre todo personas que ya tienen detrás un camino hecho. Pero esto es un acicate para que la gente entienda que todavía estamos vivos. El plato principal, una gran paella con 100 kilos de arroz, 75 de carne y una gran cantidad de verdura, calamares y gambas. Pero no ha sido el único. Está el arroz, también tenemos un poquito de carne, unos 220 kilos de magro, hecho con una salsa al vino tinto y unos entremeces. Una jornada en la que ha habido baile de la Asociación Cultural de Danzas Lourdes La Flamenca y que ha contado con la actuación del cantante de copla, Vicente del Pino. Un almuerzo de feria muy importante para los mayores y que dará paso a unas intensas jornadas. Podrán ver un programa completo sobre esta actividad mañana viernes a partir de las 10 de la noche en Alaurín Televisión. Y la Feria de Mayo de Alaurín El Grande, que empezó ayer, como saben, continúa llenando la localidad de música, color y alegría. Tomen nota de la agenda de actividades para estos días. La Feria de Mayo de Alaurín El Grande comenzó ayer, pero todavía quedan multitud de actividades de las que poder disfrutar. Hoy a partir de las 10 de la noche podrán disfrutar de la actuación del grupo Sin Frontera en la Peña Caballista, aún están a tiempo. Y a las 10 y media comenzará en la caseta municipal la actuación de la Academia de Baile Pepa Manzanares. Tras la actuación, a las 11 y media tocará la Orquesta Calima y a las 12 y media comenzará el concierto del cantante sevillano Russell con su nuevo trabajo, jaleo. El viernes la Feria de Día comienza a las 11 con el Paseo de la Reina y Mister en Coche de Caballos con su corte oficial, seguida de la misa rociera y la ofrenda floral a la patrona, que será a partir de las 12 del mediodía. A la una se inaugura oficialmente la Feria de Día con actividades infantiles y el pasacalles de la Charanga Los Cachondos en la Plaza Baja, que continuará con la elección de la Reina y Mister Infantil y su corte de honor a la una y media del mediodía. También podrán disfrutar de todas las barras instaladas en el centro de la localidad y de la actuación de la Escuela de Música y Músicos Dance a partir de las 3 de la tarde y a las 4 y media actuará también en la Plaza Baja el Grupo Flamenco por Derecho. La fiesta continuará después en el recinto ferial, donde a partir de las 6 de la tarde se disfrutará de una importante novedad, un paseo a caballo desde el recinto ferial hasta el Camino de Málaga, que concluirá con el concurso de caballistas. La jornada continuará con la actuación del Grupo El Callejón en la Peña Caballista a las 8 y media de la tarde, a la que seguirá otra espectacular novedad para la Feria del 2018, ya que a las 9 comenzará en la Esplanada de la Peña Caballista un espectáculo ecuestre a cargo de la Escuela Artecus de Alaurín de la Torre. En la caseta municipal a partir de las 10 y media de la noche sigue la música con la Orquesta Calima, a la que seguirá la música de fusión con el concierto del exmiembro de los delincuentes El Canijo de Jerez a partir de las 12 y media de la noche. El sábado a la una en la Plaza Baja volverá la actividad a la Feria del Centro con actividades infantiles y talleres y las actuaciones flamencas de baile y cante a partir de las 2 y media de Lourdes la Flamenca, Pepa Manzanares y el Coro de la Peña Flamenca a la Orina. Por la tarde a las 5 y media actuará el Grupo Reflejos del Sur. La Feria de Noche del sábado comenzará con una exhibición de doma en la explanada de la Peña Caballista a las 8 de la tarde, donde a las 10 actuarán los flamenquitos. En la caseta municipal se volverá a disfrutar de la música de la Orquesta Calima desde las 10 de la noche y a las 12 y media comienza el concierto en directo del conocido cantante sevillano José Manuel Soto. El domingo llega el final con la fiesta de fin de feria que se celebrará en la caseta municipal y que comenzará a las 9 de la noche con la actuación de la Orquesta Calima a la que seguirá Lourdes la Flamenca. A partir de las 10 y media será el momento de disfrutar de bailes latinos a cargo de los bachateros de Alaurín y la Escuela Música y Músicos Dance. A las 12 y media se podrá disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que clausurará la Feria de Mayo 2018. Un programa de actividades festivas para todos los gustos y todas las edades. Y para vivir intensamente estas jornadas de feria como siempre desde la Radiotelevisión Municipal hemos preparado un gran despliegue para que puedan disfrutar de las fiestas a través de sus pantallas y también de la radio e internet. Estén atentos durante los próximos días a nuestra programación especial. La Feria de Mayo ya está aquí y desde la Radiotelevisión de Alaurina Grande estaremos atentos a los momentos más destacados de esta semana festiva. Como siempre con Alaurín Televisión podrán ver las distintas actividades de feria al día siguiente de su celebración. Así comenzamos esta noche mismo con el primer programa de feria a partir de las 10 de la noche tras noticias ATV con la retransmisión de la cabalgata, el encendido oficial así como la elección de reina y míster de la feria y su corteo de honor. A partir del viernes la programación especial de feria será a partir de las 9 y media de la noche y podrán ver todo lo que suceda hoy jueves en la feria comenzando por el gran almuerzo de mayores además de las actuaciones de ese día y la elección de la reina de los mayores incluyendo la feria de noche y la actuación de Russell. Ya el sábado a la misma hora las 9 y media todos los telespectadores podrán ver un programa especial que recogerá todo lo que ha acontecido el viernes en la feria con la misa rociera la elección de la reina infantil el gran ambiente de la feria del centro y del recinto ferial por la noche con el directo del canijo de Jerez en la caseta municipal. Por su parte el domingo los vecinos y vecinas de Alaurín podrán ver todas las actividades llevadas a cabo el sábado en la feria con la feria del centro la feria de noche y la actuación de José Manuel Soto. Ya el lunes el programa que comenzará a las 10 de la noche estará dedicado al fin de feria que llegará con los fuegos artificiales. En cuanto a Alaurín Radio un año más les haremos disfrutar de la feria con una programación especial. Informaremos de los principales actos de estos días y también podrán escuchar la mejor música de feria en el 107.0 de la FM o a través de internet en rtvalaurinegrande.com Y de nuevo volveremos a estar presentes en Facebook y en Twitter. Por un lado les ofreceremos vídeos y fotos de los mejores momentos de las fiestas en tiempo real y por otro les invitamos a que utilicen el hashtag Feria AG18 en las redes sociales. Sin duda un importante despliegue para que aquellas personas de dentro y fuera de Alaurín puedan disfrutar de la feria desde sus propios hogares. Y dejamos ahora la feria a un lado y les damos más detalles de la Carrera Nocturna de Un Sí por la Vida que se celebrará el próximo sábado 2 de junio. El evento fue presentado ayer en la Diputación de Málaga. Ya se ha presentado para toda la provincia la tercera edición de la Carrera Nocturna Alaurín a la Luz de la Luna de Un Sí por la Vida que organiza este año la Diputación de Málaga. Un evento que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande y que se celebrará el próximo 2 de junio a las 10 de la noche en la localidad. El año pasado estuvimos rondando las 500 personas de participación y lo que tenemos que hacer es una invitación masiva una invitación masiva para que al final pues esta carrera sea todo un éxito y que en vez de esas 500 pues seamos muchas, muchas más. las que podamos colaborar. El objetivo con el que se realiza esta carrera es continuar recaudando fondos para las diferentes acciones que lleva a cabo la asociación con pacientes oncológicos y sus familias. El año pasado con lo recaudado compramos una máquina para el masaje del linfedema de las personas que tienen el brazo hinchado por el vaciado de los gangrios asilares y la conseguimos a través de la carrera y lo que pedimos es que hay un empuje de que la gente colaboren y que se apunten los máximos posibles que se vive unos momentos muy bonitos muy mágicos allí y que así nos ayude a seguir adelante con lo nuestro. Este año ya son 300 los inscritos en la carrera competitiva y para la familiar se podrán apuntar los participantes hasta minutos antes de la salida de la carrera en el chorro. Y tenemos una carrera competitiva que es de 14 kilómetros que es por la sierra y después tenemos una familiar porque hay mucha gente que no quieren correr que lo que quiere es andar tener un paseo o incluso familiares de los que corren que hacemos mientras que mi familiar está corriendo. Entonces hay un paseo de casi 5 kilómetros que puede ir la gente con mascota con carritos y es muy agradable. Desde el área de bienestar social del ayuntamiento se valora el trabajo que se realiza desde esta asociación. Desde el ayuntamiento de Alaurín y Grande pues estamos enormemente orgullosos del colectivo y del tejido asociativo que hay en Alaurín y Grande que la verdad es muy amplio pero en específico pues estamos bastante orgullosos de esta asociación por la vida unidos contra el cáncer que aunque bien has dicho Feli el día 2 hace 4 años en esos 4 años han trabajado muchísimo y han hecho muchísimo nuestro pueblo en favor de los enfermos y de los familiares del cáncer. Desde ambas instituciones Diputación y Ayuntamiento se colabora conjuntamente con Unsi por la Vida a lo largo del año en diferentes iniciativas como esta carrera nocturna. Deporte se une con solidaridad y eso es lo más importante que podemos tener a la hora de este evento sin olvidar nunca el fin concreto con el que esta asociación Unsi por la Vida trabaja que al final es ayudar a los que más lo necesitan como bien ha explicado Marisa. Agradecer también pues a todo el Ayuntamiento tanto Policía Protección Civil Servicios Operativos que también colabora de manera muy intensa en esta carrera para que todo salga perfectamente así que animaros a todos a venir el día 2 a Lauren el Grande y espero veros a todos y a todas por aquí. Una carrera en cuya meta como en las ediciones anteriores tendrá lugar la posterior fiesta y verbena en la pista polideportiva del Chorro con cañón de espuma incluido. Una forma especial de celebrar los cuatro años que cumple la asociación ese mismo día. Y ya tras la publicidad les informamos del aviso de varios portes de luz que tendrán lugar el próximo domingo en algunas zonas de la localidad. Les informamos que por motivos de mejoras en la red el próximo domingo se van a producir algunos cortes en el suministro en varias zonas de la localidad. Los cortes se producirán en dos tramos uno por la mañana de 8 y media a 9 y media y otro por la tarde de 5 y media a 6 y media. Las zonas afectadas serán partido La Campiñuela Dehesa Baja La Fresneda Calle Fuenjirola Huertas Bajas Loma del Granadillo Majalvieja Partido Aulagal Borrajo La Pagadora Polígono 25 Camino Las Peñuelas Partido Quilín Partido Vallehermoso Villafranco Cucazorra Partido Faala Fuente del Sol Piegallina y zonas colindantes. En las actuaciones se intervienen Sevilla en Andesa Grupo Semi y los servicios operativos de electricidad del Ayuntamiento. Si estos trabajos terminarán antes de lo previsto inmediatamente se restablecerá el suministro. A continuación les recordamos que UGT y FICA Málaga organizan con la colaboración del Ayuntamiento un curso de prevención de riesgos laborales para trabajadores de la construcción. Es totalmente gratuito pero es necesaria la inscripción previa. El curso está abierto para 25 alumnos y servirá para que las personas inscritas puedan sacarse la TPC una tarjeta profesional de la construcción que acredita a su poseedor por un lado ser un profesional del sector y por otro tener conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales. El Ayuntamiento de Alaurina el Grande desde su Concejalía de Empleo colabora con UGT y FICA Málaga en la organización de este curso que se desarrollará en Alaurina el Grande entre los días 11 y 14 de junio de 4 de la tarde a 9 de la noche. Tendrá por lo tanto 20 horas de duración. Podrán apuntarse tanto desempleados como trabajadores en activo y autónomos. La inscripción es gratuita pero es necesaria la inscripción previa. De hecho mañana es el último día para poder realizar los trámites. Para ello pueden pasarse por el área de empleo y formación del Ayuntamiento ubicado en el polígono Industrial La Rosa. Por tercer año se ha celebrado el concurso de karaoke Intercentros una actividad organizada por las áreas de música de los dos institutos de Alaurín el Grande cuya final tuvo lugar ayer. Ayer la sala de usos múltiples del Instituto Antonio Gala fue la sede de la final del tercer concurso de karaoke Intercentros. A esta fase han llegado los cuatro mejores cantantes de karaoke de cada instituto tras las semifinales celebradas en semanas anteriores en cada centro. Este año el nivel es magnífico. Yo creo que es inmejorable. Se han presentado más de 50 niños. Esto es como la Vox o como OT. Hay su fase eliminatoria y eliminados y demás. Ahora estamos viviendo lo que es la fase final. Una iniciativa organizada por los responsables de los departamentos de música que además de ser una actividad lúdica y divertida para los jóvenes persigue incentivar la convivencia entre los alumnos de ambos centros educativos. Lo que nosotros queremos hacer con esto es sobre todo que haya una cordialidad entre los dos centros que se realice actividades interdisciplinares en fin motivar a los niños para que no sea todo un acto académico de matemáticas historia ciencia inglés lengua que son por supuesto muy importantes pero esto ayuda también a formarse de una forma globalizada a los jóvenes. Las participantes en el concurso eligieron entre otros la canción miedo de M. Clan Stone Cold de Demi Lovato o la conocida Hoy tengo ganas de ti para optar a ser ganadoras. Finalmente el tercer puesto fue para Gloria Rueda del Instituto Antonio Gala el segundo para Claudia Cabrera del Instituto Fuente Lucena y el primero para Lucía Doblas también del Fuente Lucena una actividad musical que se está convirtiendo en clásica en la que los jóvenes se han divertido trabajando y aprendiendo al mismo tiempo. Y como no puede ser de otra manera terminamos este informativo con más feria y es que esta mañana la fiesta ha llegado hasta la guardería municipal con una divertida actividad en la que los más pequeños han aprendido muchas cosas sobre nuestra feria. Los pequeños de la guardería municipal han vivido esta mañana una jornada llena de color y sobre todo música y baile y es que la feria ha llegado también hasta estas instalaciones para que los niños y niñas aprendan y disfruten sobre esta tradición. Bueno pues como todos los jueves de feria hemos preparado una fiestecilla para los niños y este año en especial pues va a venir la mamá de uno de nuestros niños Lourdes la Flamenca para bailarnos un poquito y que los niños vean pues los típicos bailes de la feria. Los pequeños han acudido ataviados con sus camisetas blancas y con algún que otro adorno ferial. Han montado un fotocall muy flamenco con elementos identificativos de la feria y han recibido una visita muy especial la de Lourdes la Flamenca que les ha mostrado a los más pequeños cómo se baila una sevillana. Con ella los niños y niñas de la guardería se lo han pasado en grande saltando, bailando y tocando las palmas al son de varias festivas canciones. Una celebración que pretende que los pequeños desde edades muy tempranas conozcan nuestras tradiciones y costumbres y sean partícipes de ellas. Bueno pues desde nuestra escuela siempre intentamos fomentar lo que son las tradiciones del pueblo las tradiciones en general de nuestra comunidad y desde chiquititos pues intentamos eso que ellos sepan lo que se suele hacer en esta fecha en concreto la feria. Una actividad muy divertida para los niños y niñas que además aprenden a reconocer y vivir una de nuestras fiestas más típicas. Y a continuación conocemos la información del tiempo para mañana. El tiempo en Alaurín el grande será de cielos despejados las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de máxima y 13 de mínima el viento soplará del suroeste a 10 kilómetros por hora durante toda la jornada cambiando a oeste a última hora a 5 kilómetros tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje al 678-597994 Estas son las imágenes de hoy y tras estas imágenes recordamos las noticias del día en titulares Anoche comenzó la feria de Alaurín el grande con la cabalgata de gigantes y cabezudos y la elección de María Bonilla y Sergio Aragón como reina y míster de las fiestas respectivamente hoy ha sido el turno de los mayores con el almuerzo recuerden que pueden seguir la feria a través de la radio televisión de Alaurín el grande ya se ha presentado la carrera Alaurín a la luz de la luna del sí por la vida para toda la provincia de Málaga fue ayer en un acto celebrado en diputación entidad que este año organiza la actividad en la que colabora el ayuntamiento de la localidad un total de ocho alumnas de los dos institutos de la localidad participaron ayer en la final del concurso de karaoke intercentros un concurso organizado por las áreas de música de los centros que ha cumplido su tercera edición con un alto nivel en las interpretaciones y volvemos a la feria porque estas fiestas han llegado también a los más pequeños de la guardería municipal han aprendido divirtiéndose mucho en qué consiste esta celebración del mes de mayo de su localidad llegados ya al final del informativo les dejamos con las mejores imágenes del inicio de nuestra feria de mayo 2018 con las actividades del miércoles y el almuerzo de mayores a partir de las 10 podrán ver cómo fue el arranque de la feria de Alaurín el grande con la cabalgata el encendido del alumbrado y la gala de elección de la reina y mister de las fiestas ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web redes sociales y volveremos el próximo lunes en noticias ATV a partir de las 9 y media que tengan una buena feria y disfruten de ella a través de Alaurín Televisión de la 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 ¡Gracias!